El museo está celebrando su 58 aniversario, 58 años de vida y qué mejor celebración que la inauguración de esta sala que dialoga ya con las salas de Egipto, Mesopotamia, el Levante Mediterráneo, Persia, Grecia y Roma para completar el mapa del Oriente Antiguo. Haremos un recorrido por la prehistoria, la era del bronce y del hierro, el imperio asirio, los hititas, los reinos de Frigia, Lidia, Urartu, la conquista de Alejandro Magno, la fundación de Bizancio, Constantinopla, la llegada de los turcos elyúsidas y del islam de los derviches. Todo esto nos llamó a llamar a este espacio Turquie Crisol de Culturas. La sala Turquie del Museo Nacional de las Culturas del Mundo concreta un sueño que comenzó hace más de un año, cuando Elina y Tika se encontraron gracias al empuje del señor Fatih. Agradecemos enormemente este gran regalo que a través del museo se hace al pueblo de México y que sin duda será la puerta de otras colaboraciones en el campo de la antropología en la historia. Hoy, como ha dicho Alejandra Gómez Colorado, directora de este museo, celebramos un gran acontecimiento porque abrimos una nueva sala permanente para hablar de Turquie, Crisol de Culturas, hablar de la importancia del fenómeno civilizatorio que se desarrolla en el territorio que ahora es Turquía. Hago votos entonces para que continúe la colaboración entre México y Turquía y para que podamos invitar a todos los mexicanos y al público de este museo a que visiten esta nueva sala permanente Turquie Crisol de Culturas. USPI GäFFFE O cure ver 70 expanding la la universidad En el nivel E STUÚN Tarihte Türkiye'nin bulunduğu coğrafya bütün değişik kavimlerin tarihleri boyunca üzerinden geçtiği, göç aldığı bir bölgedir. Ve çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Este es en el momento de muy cerca de la investigación de la historia de los años, tan históricos mayores, es la historia delгomento que es la historia de esta historia. Hoy en el momento de la historia de la historia, El día de ello, cómo estaban en el interior del mundo en realidad. con sus movimientos como esta una y su Scientifico ص elle admits. En direcono 23анные�…. ¿ screamed right? ской apariencia en éxito ANADOLU. Esos puntosaldes de sobre el wait meals de California Mesen. Estas en tu andes narrativo deode exquisito Esta obra y servida no es de un trabajo y avanzar a continuación y avanzar a continuación. ...güçlü bir ülke ve Meksika... ...çok derin ve... ...çeşitli kültürel mirasa sahiplik eden bir ülke. Eminim ki bu projemizle birlikte de... ...iki ülke halkını bu manada... ...yakınlaştırmış olacağız. ...gobierno de México.